¿Qué es la educación psiquiátrica mexicana? Las mejores estrategias porque las que hemos hasta ahora desarrollado no han funcionado. ¿Qué vamos a hacer con la violencia y con la inseguridad? ¿Cómo es posible que los datos del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de cuyo consejo yo formo parte y por eso traigo los datos frescos, que en América Latina el 90% de las víctimas de los delitos y de la inseguridad y de la violencia sean jóvenes entre 12 y 34 años. ¿Cómo es posible que una región del mundo que representa el 8% de la población contribuya con el 20% de la criminalidad? Bueno, algo estamos haciendo mal. Y yo creo que este es un foro extraordinariamente oportuno para revisar esos y otros temas que inciden en la salud mental. Y al hablar de la salud mental no nos referimos solamente a aquellos que están catalogados claramente como enfermos psiquiátricos, porque cuidar la salud mental debe ser una responsabilidad de todos nosotros, de ustedes, de los medios, de nosotros como profesionales, como personas, como padres de familia. Tenemos una responsabilidad para cuidar nuestra salud mental. Se nos ha ido eracionando la salud mental.